¿Te encuentras interesado en importar maquinaria usada desde Estados Unidos? En el video del día de hoy voy a realizar un versus entre Vidadoo y Iron Planet. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magaly Vega. Lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes como usuarios es que tanto la plataforma de Vidadoo como Iron Planet son Marketplace que les permite a ustedes adquirir productos dentro de su plataforma bajo la modalidad de subasta. ¿Qué significa eso Magaly? Que va a terminar ganando o realizando la compra el usuario que termine pagando o ofertando mucho más por el producto. Entonces, les voy a hablar de las principales diferencias y similitudes que tiene la plataforma. Respecto al registro, ambas plataformas te permiten realizar el registro online, es decir, con un correo y con una contraseña. Aquí vamos a ver la principal diferencia que puedo observar dentro de las dos plataformas, tanto de Vidadoo como de Iron Planet. En Iron Planet, para que ustedes puedan ofertar por algún producto si les permita subastar, te piden un depósito de $2,000 dólares y en caso no ganes el producto, te van a realizar la devolución del dinero. En la plataforma de Vidadoo no te solicitan ningún depósito, pero si quieres ofertar por montos superiores a los $15,000 hasta los $25,000 dólares un estimado, te piden una verificación con la tarjeta para que puedan estar seguros de que eres un usuario que está realmente interesado en realizar la compra. Entonces, esa es la principal diferencia, es decir, que si ingresas en este momento a la plataforma de Vidadoo y es un producto que es menor a ese monto, te va a permitir subastar. Los gastos administrativos e impuestos, tanto Vidadoo como Iron Planet, te van a cobrar gastos administrativos. En la plataforma de Vidadoo hablamos de gastos administrativos de un estimado de $50 dólares más unos gastos por todo lo que es el tema de embalaje del producto, en caso de ustedes como usuarios lo soliciten, y en la plataforma de Iron Planet vamos a hablar de una comisión que se lleva a la plataforma, además de todo lo que son los gastos respecto a todo lo que es los impuestos que se generan por la venta de ese producto en Estados Unidos. Respecto al Incontenters que manejan ambas plataformas, tanto Vidadoo como Iron Planet, ofertan los productos bajo el Incontenters de Exbor. ¿Qué significa eso? Que ustedes como usuarios asumen la responsabilidad de recoger el producto en la dirección que te señala previamente la plataforma. Y como ustedes pueden observar en esta captura de pantalla que he realizado, que he tomado como ejemplo la plataforma de Vidadoo, pero ustedes también lo van a poder visualizar en la plataforma de Iron Planet, te señalan claramente la ubicación del producto. Entonces, con la ubicación del producto ustedes tienen que ser estratégicos. ¿Qué significa Magali con ser estratégicos? Dependiendo de la ubicación, tú con tu agente de carga vas a determinar cuál es el puerto más óptimo para poder retirar tu producto. Recordando que al ofertar y ganar por ese producto por el cual tú estás subastando, asumes la responsabilidad primero de realizar el pago, de recoger el producto en caso de necesitar embalaje, realizar el embalaje, en caso de necesitar maquinaria para realizar el cargado de ese producto, tú te vas a encargar absolutamente de todo y dependiendo de la ubicación, determinas cuál es la opción más óptima dependiendo de tiempo y de costos para que puedas retirar ese producto. Y vuelvo a repetirlo, tanto Vidadoo como la plataforma de Iron Planet no se encargan de realizar ningún tema de envío ni nada por el estilo, ustedes lo tienen que coordinar con otro agente o con otra empresa que se puede encargar del traslado del producto que ustedes han ganado. ¿Por qué es importante que ustedes tengan en cuenta esto? Porque miren, aquí en esta primera imagen te estoy dando el ejemplo de la compra de un producto y ustedes van a determinar cuál es el puerto que mejor sale para ustedes respecto a costos y tiempo. Solamente he señalado algunos, por favor, sé que hay más puertos, solo he señalado algunos para el ejemplo. Pero cuando ya hablamos de la compra o de ganar en subasta más de un producto, dos, tres, cuatro, cinco, es muy importante que nuevamente decidan de manera estratégica. ¿Qué significa? Que si ustedes quieren traer todos sus productos en un solo envío, verifiquen previamente dónde se encuentran los equipos que ustedes quieren comprar para que ustedes puedan determinar cuál es el puerto nuevamente más óptimo para que ustedes puedan retirar esa mercadería. Teniendo en cuenta, como vuelvo a reiterarles, es que Iron Planet ni la plataforma de Viadu se van a encargar de entregar todo lo que es el producto. Ustedes como usuarios tienen que contratar a un agente de carga que se encargue, valga la redundancia, recoger el producto, embalarlo, cargarlo, ingresarlo al contenedor y realizar todos los trámites para que finalmente se pueda llenar su contenedor y éste pueda dirigirse, en este caso, hacia Perú. Así que no se olviden que pueden utilizar estas dos plataformas para la compra de maquinaria usada, maquinaria pesada, a través de la modalidad Estapa. Si se encuentran interesados en realizar todo lo que es el servicio de recojo, agenciamiento de aduana y carga en Estados Unidos para traer sus subastas de Viadu o de Iron Planet, recuerden que pueden inscribirme a mi correo. Así que les deseo mucho éxito en la compra que ustedes realicen dentro de estas plataformas. Gracias.